Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Que mueve, que mueve, menea chiquitito Sabroso, bonito, menea chiquitito Camina, menea, menea chiquitito Moviéndolo, cala, moviendo chiquitito Se mueve, menea, menea chiquitito Sabroso, bonito, menea chiquitito Camina, sabroso, menea chiquitito Sabroso, lo mueve, menea chiquitito Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Que mueve, que mueve, menea chiquitito, sabroso, bonito, menea chiquitito, camina, menea, menea chiquitito, moviéndolo, cala, moviéndolo, chiquitito, se mueve, menea, menea chiquitito, sabroso, bonito, menea chiquitito, camina, sabroso, menea chiquitito, sabroso, lo mueve, menea chiquitito. Y de hecho vayen llegan los chicos más buscados Fugitinos en la noche y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Juanita, Juanita, Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve ¿Qué mueve? ¿Qué mueve? Menea chiquitito, sabroso, bonito Menea chiquitito, camina, menea, menea chiquitito, moviéndolo, cala, moviéndolo Chiquitito se mueve, menea, menea chiquitito, sabroso, bonito Menea chiquitito, camina, sabroso, menea chiquitito, sabroso, lo mueve, menea chiquitito Juanita, Juanita, Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve ¿Qué mueve? ¿Qué mueve? Menea chiquitito, sabroso, bonito Menea chiquitito, camina, menea, menea chiquitito, moviéndolo, cala, moviéndolo Chiquitito se mueve, menea, menea chiquitito, sabroso, bonito Menea chiquitito, camina sabroso, menea chiquitito, sabroso, lo mueve, menea chiquitito. Oye Juanita linda, mueve, mueve el chiquitito, mi amore. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Uy, 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 uy. Que mueve, que mueve, menea chiquitito, sabroso, bonito, menea chiquitito, camina, menea, menea chiquitito, moviéndolo, cala, moviéndolo, chiquitito. Se mueve, menea, menea chiquitito, sabroso, bonito, menea chiquitito, camina, sabroso, menea chiquitito, sabroso, lo mueve, menea chiquitito. Juanita, 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 Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve, Juanita, Juanita, Juanita lo mueve. Que mueve, que mueve, menea chiquitito, sabroso, bonito, menea chiquitito, camina, menea, menea chiquitito, moviéndolo, cala, moviéndolo, chiquitito. Se mueve, menea, menea el chiquitito, sabroso, bonito, menea el chiquitito, camina, sabroso, menea el chiquitito, sabroso, lo mueve, menea el chiquitito Y este es el gran acierto de los chicos babocados, los fugitivos en la noche, de los hermanos maravilloso Y mami la chiquita mueve, hey, 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 hey Y ya se cagó Y yo soy tu chiquitito, mami